El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, asistió el viernes 20 de septiembre a la inauguración realizada por la Fiscalía General del Centro de Investigación Forense en Santo Domingo de los Áchilas. Durante esta ceremonia, el titular de la Judicatura subrayó la importancia de este centro. Y esta es una muestra más de esa perspectiva, de poner la ciencia al servicio de la verdad, de poner la ciencia al servicio de la lucha contra la impunidad, para que los inocentes no sean condenados, pero para quienes hayan cometido actos que han vulnerado los derechos de otros ciudadanos, no queden tampoco sin sanción. El presidente Yalc indicó que a inicios de este año, Santo Domingo de los Áchilas superaba el 50% de audiencias fallidas en materia penal. Sin embargo, a partir de abril, esta cifra se redujo de forma significativa al 8%. Tras participar en este acto, el presidente Gustavo Yalc recorrió el Complejo Judicial de Santo Domingo, cuya construcción presenta un importante avance. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.